A 216 años del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, el Gobierno de México usa su legado en beneficio de los mexicanos, dijo el secretario general de Gobierno del Estado, Homero Davis Castro, en el marco de esta conmemoración. Sí, por supuesto, somos parte de una transformación, Andrés Manuel es parte de esta cuarta transformación, que fue algo histórico y tenemos que hacerlo así, por convicción, donde, como lo decía la jovencita, en un discurso impresionante, la verdad, donde no haya distinto, donde haya igualdad, donde haya respeto a los derechos de cada uno, yo creo que eso es fundamental, tenemos que ir caminando, no solamente los gobiernos, que es nuestra obligación, sino también los ciudadanos, en ese marco de respeto y sin distinto. Davis Castro subrayó que, como dijo la estudiante del Colegio de Bachilleros de Santa Rosalía, Olimpia Gastelon Quintero, al declamar el tema, licenciado Benito Juárez García, Benemérito de las Américas, no es lo mismo la tolerancia que el respeto, por lo que se debe tolerar al distinto, pero también hay que respetarlo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.